Señoras y señores, señoras y señores, según algunas investigaciones determinan, se haya, se detecta, aparentemente, hay que dejarlo en claro, que la señora Sommerfeld, la señora Sommerfeld, precisamente ha tenido paraísos fiscales. Entonces, ojo, no se confundan, mañana vamos a trabajar, mañana en la tarde trabajamos y en la noche trabajamos, sí señor, no se me confunda, sino que hoy me puse porque son tres camisetas, dos de Omar Novoa y una de mi amigo Igor Jaramillo, entonces por eso me la puse ahora. Paraísos fiscales, y esto usted sabe que no está bien, está arreglado, está apenado, está sancionado, y tengo la redacción para ustedes, mis queridos amigos, atención. Open Corporation, o perdón, Open Corporates, así está, Open Corporates, es la principal fuente mundial de datos sobre personas naturales y jurídicas que poseen empresas y capitales en diferentes paraísos. En su portal se señala que su misión es lograr una auténtica transparencia empresarial. A ver, no nos hagamos los tarugos, los paraísos fiscales existen para que la gente súper, hiper, rica, millonaria, lleve su dinero y guarde su plata lejos de este cochino país que es el que les da la plata. Pare de contar, pare de contar. Ahora, yo les voy a dar mi criterio de los paraísos fiscales. A ver, el paraíso fiscal, que es este lugar, es generalmente este país, por ejemplo Bahamas, Panamá, que tienen muy poca regulación. Panamá, el sueño de los liberales, el sueño libertario. O sea, ¿qué es la libertad para ellos? Es, por ejemplo, que no te pongan trabas en nada y haces literalmente una empresa de papel y que no te pidan nada. O sea, una libertad absoluta. Y quienes van por ese rumbo te dicen que eso es muy bueno y que más bien eso debe ser todos los países. La libertad absoluta. Ustedes saben que cuando la libertad es absoluta, generalmente hay problemas, problemas de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente decide llevar su platita por allá para no tenerla aquí y no tener que pagar impuestos. Por eso hay quienes ponen impuestos a la salida de divisas para evitar esto, donde afortunadamente ya Lazo dejó ese impuesto irrisoriamente. Correa lo puso para que, por ejemplo, asimismo los grandes capitales que se generan aquí, plata que se forja aquí, cuando quieran sacarlo, diga, ok, está bien, tienes derecho a sacarlo porque es tu plata, pero te cobramos un impuesto porque precisamente en esta lógica de país, ¿cómo hablas de hacer país si tu plata no la tienes aquí? Sí me entiendes, sí me entiendes. Ahora, es lógico también desde el punto de vista empresarial que, por ejemplo, hay personas que llegan a tener demasiado dinero. Créanlo, amigos, no parece chiste. Uno maneja un recurso económico, sinceramente les voy a decir la verdad, estable, normal, ¿ya? Yo creo, yo creo que la plata es para vivir. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces cuando empiezas a tener demasiado, creanlo que empiezan los problemas. Vea, por ejemplo, algunos compañeritos, y no de los compañeritos, sino de los otros compañeritos, de los medios de comunicación, que por el afán y la ambición de tener cosas rápidas, porque sin dar nombres, ese man es pelado. Sin dar nombres, usted sabe de quién estamos refiriendo, nos poniendo a dar nombres. Pero esos manes son pelados, 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 pelados. Y ese afán de tener, pero lo más rápido y no esperar, estar viejito, como decir, de los ahorros, hace que cometas errores. Entonces, el dinero, que es necesario para ciertas personas, a veces se hace insostenible tenerlo en el país. Y tienen que sacarlos. Si usted me pregunta a mí, vea, mis queridos amigos, yo sinceramente no le veo nada malo. Bueno, ahora que el impuesto ya no existe casi, antes se había el impuesto, usted pagaba su impuesto y se acabó. Yo no le veo nada malo, ¿por qué? Porque al final del camino, si eres tú que has amasado una fortuna, o por cosas de la vida te ganaste la lotería, y te ganaste dos o tres millones de dólares. Entonces, es lógico, tú dices, a ver, lo pongo acá, el un milloncito lo mando allá, y el otro milloncito lo tengo acá, por salvaguardar mis cosas, por cualquier situación. Porque la gente que tiene demasiado empieza a tener que cuidar en exceso su situación. Si usted me pregunta si es un particular, si es la señora, si lo han hecho de manera honesta, si usted se pone a vender salchipapa, y luego le va súper bien, y luego ya tiene tres, cuatro carretas, y luego se hace una circunsal, y luego, hermano, empiezas a facturar un millón de dólares anuales. O sea, yo no veo nada de malo. Pagas tus impuestos, ahora que es poquito, y listo. El problema de los paraísos fiscales es para quienes son funcionarios públicos. Y eso se puso hace poco. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque la lógica nos lleva al criterio de que no puedes ser un funcionario público sabiendo que no le cumples al país. Y de una u otra manera, al ser un funcionario público de ese rango, y al tú mencionar o decir, voy a luchar por la gente o por el país, le fallas, te vuelves un hipócrita, porque al final del camino no lo haces. Tú vas a decir, pero Nelson, ¿qué tiene que ver eso? Es mi plata. Sí y no. Sí y no. Y no porque está en la norma. No se puede. No hay chance. No hay cómo. Si usted quiere ser millonario, usted tiene todo el derecho a hacerlo. Creo que en este país, y creo que en este espacio, hemos dejado muy claro que nosotros no tenemos nada en contra de eso, porque es fomentar lucha de clases y porque, sinceramente, no me interesa entrar en esos detalles. Pero cuando eres funcionario público, la cosa cambia. Y las indagaciones, precisamente, van por ese camino. Así que, permítanme. En esta página, en la de Open Corporates, aparece, esta página web, aparece la actual canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, como propietaria de seis empresas offshore, cinco en Panamá y una en Alemania, lo cual infringiría la norma aprobada en el 2017, donde se prohíbe a los funcionarios públicos y a los candidatos de elección popular poseer bienes o capitales en paraísos fiscales. Acuérdese que el lazo tuvo que darle y cederle todo a sus hijos para poder ser candidato. Por eso digo, no es que te impide, pero si tú te lanzas, aceptas un puesto, sabiendo que tienes un paraíso fiscal, entonces estás incumpliendo. Cabe destacar que la ley fue producto de una consulta popular llevada a cabo el 17 de febrero del 2017 por iniciativa de Rafael Correa en aquella época. En ese momento, Correa llamó a los funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular a comprometerse con un pacto ético a favor del país, ya que las empresas offshore facilitan mucho la evasión de impuestos. Claro, es lo que siempre hemos dicho. Y ahí va a haber siempre, miren, ese va a ser siempre el, no sé cómo denominarlo, pero siempre va a ser como el punto de inflexión de la pelea eterna entre los dos modelos políticos. Entonces está el modelo liberal que te dice, y yo, ¿por qué? Si yo quiero sacar mi plata, es mi plata. No seas metido. ¿Quién te crees tú? Yo forjé mi dinero. Y está el otro grupo que te dice, hermano, tienes que pagar tributos. Tienes que, bueno, aparte de pagar, lo puedes pagar, pero soberanamente tienes que dejar tu plata aquí. No te la lleves. Entonces, quédate aquí, haz patria, qué sé yo. Es las dos cosas, y de verdad que yo comparto mucho esos dos criterios. A menos que vayas a ser funcionario público, tienes que tomar una decisión. Porque sí, los dos criterios tienen su realidad y su verdad. Al final del camino es tu dinero. Al final del camino tú decides qué hacer. Ojo, estamos hablando obviamente de un dinero bien hecho, ¿no? Bueno, en ningún momento estamos hablando de dinero mal habido. Ya eso es otra cosa y son otras connotaciones. Pero es bastante grave esto, ¿ah? Bueno, en la página, en la página llamada de Open Database o Database of the Corporate, o Corporation, no sé si es así, Corporate, o Corporate, World, Gabriela Sommerfer consta como propietaria de varias empresas offshore. Una de ellas es la compañía Global Hotels Corporation, de la cual ella es directora. Directora. Y aparecen otras empresas, ¿ah? Aparece aquí Gabriela Sommerfer, Santa Elena Oilland Gas Corp, Gabriela Sommerfer, Equuagro Inc., Gabriela Sommerfer, Santa Elena Oilland Gas Corp, otra vez, bueno. Y por acá está Global Hotels Corporation. Ahí está. Ok. Según el registro público de Panamá, la empresa Global Hotel Corporation tiene entre sus miembros societarios a Germán Efromovic. Germán Efromovic. ¿Quién es Germán Efromovic? En la página de Leaking, donde se cuelgan los perfiles profesionales y académico de sus usuarios, Germán Efromovic consta como uno de los propietarios de la aerolínea Avianca y miembro de la junta directiva desde que la adquirió en el año 2004. Efromovic es un empresario nacido en La Paz, Bolivia, y tiene 74 años de edad. El economista y excandidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Arauz, consideró que Gabriela Sommerfer benefició económicamente a su socio empresarial, Germán Efromovic, pues la aerolínea Avianca de su propiedad está cubriendo la ruta, o estaría cubriendo, la ruta Ecuador-México. Esto luego de que la empresa Aeroméxico suspendió sus operaciones desde el 1 de julio del 2024. Después de todo el asalto que hubo, México dijo, bueno, y no más, y terminas beneficiándote, ¿no? La resolución de Aeroméxico se concretó en medio de una tensa situación diplomática entre México y Ecuador tras el asalto a la embajada. Andrés Arauz remarcó que Gabriela Sommerfer no puede ser candidata a ninguna dignidad pública por tener paraísos fiscales y tampoco podría ser la ministra de Relaciones Exteriores. Por ello, el economista reclamó la decisión de la mayoría de la asamblea de negar el proceso de juicio político en su contra. Claro, tal vez no estaba sustentado por ese lado. Tal vez debería haber otro proceso. Y si de pronto alguien eleva otro proceso, ahí sí, con toda esta situación, y con lo que le puedan ustedes explicar a los asambleístas, y con todas las pruebas, entonces la asamblea dice, no, pues aquí está, hay un claro conflicto de interés. Además, criticó el rol del Consejo Nacional Electoral que tampoco hace cumplir la ley y el mandato popular expresado en la consulta popular del 2017, ya que en sus manos también estuvo la denuncia en contra de Guillermo Lazo, por ejemplo. Arauz recordó que el CNE nunca accionó ningún proceso o investigación en contra del expresidente Guillermo Lazo por incumplir la ley, pese a que se comprobó las propiedades que tiene en el exterior. Claro, no hicieron nada. Están burlándose de la voluntad de los ecuatorianos que en una consulta popular dijeron que estaban en contra de todo esto, en contra de que un funcionario público tenga paraísos fiscales. Este 8 de agosto, el Pleno de la Asamblea decidió archivar el juicio a Sommerfelds, solicitado por la RC, por la asambleísta Yahair Urresta. Urresta propuso el juicio por el asalto a México y la negativa de entregar el salvoconducto a Glass. Ya ustedes saben lo que ocurre con eso. Tema político. Pero si por ejemplo como Palencia se hace otro juicio político, entonces ahí sí podría ser como retomar el tema. Acuérdense que Palencia también estaba en juicio político solamente por el tema de México y se pusieron pilas y pusieron el cumplimiento de funciones por el tema de la inseguridad y ahí es donde Palencia está ahorita ya en aprietos. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos pilluelos, de todo esto?